¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así como les avisé en la mañana, tipo 5, les voy a dar los detalles de lo que vamos a empezar a tejer este fin de semana. Si hay ruido ambiente, lo lamento. Vivo en una casa ruidosa y siempre hay ruidos. Ya. A ver si es que llega alguien a no sentirme tan sol. Bueno, si no, no importa. Este es el que ganó. Aquí yo tengo las hebras de inicio que aún no escondo. Las del final ya están todas escondidas. Solo me quedan las de inicio que las dejo hasta el final para ponerle la etiqueta. Así que esto es lo que vamos a tejer este domingo a las 3 de la tarde. Si la tecnología nos acompaña, vamos a estar en YouTube. Si no nos acompaña, vamos a estar en Instagram. ¡Hola, Lore! Muchas gracias por estar aquí. Este va a ser un curso, taller, gratuito. Cualquier persona que sepa tejer derechos y revés con palillos podría tomarlo y podría llegar a construir este hermoso gorrito. ¿Qué necesitan? Van a necesitar 40 gramos de cada uno de los colores. En este caso yo ocupé esto. Esto es un acrílico común en Chile. Se llama aguita. Puede ser ucril, puede ser ovillonómico, puede ser cualquiera que la etiqueta diga más o menos 200 metros en 100 gramos. Que sería medida de K. Así que teniendo dos lanas o acrílico, no algodón, por favor, que sean de 200 metros en 100 gramos, estamos okidoki. Estos son 215 en 100 gramos. Así que andamos súper bien. Vamos a necesitar un palillo circular. De 80 centímetros es el más común, es el que venden, que es este. Es un palillo, una aguja, un cable, van unidas. De 80 centímetros es el que más venden. Si tienen de las que se desarman, como las mías, estas que se separan. Puede ser un cable más corto o más largo. Si tejen con uno de 40 centímetros pueden hacer el gorro, pero las disminuciones de aquí al final se les va a complicar. Así que yo les sugiero este de 80. La medida es de 4 milímetros. Es decir, con un palillo de 4 milímetros para esa lana hacen el gorro perfectamente. ¿Qué más van a necesitar? Aguja, tijera, marcadores. Con uno basta, pero si necesitan más para recordar, podrían tener algunos más por ahí. Pero con uno es más que suficiente y muchas ganas de participar. Así que es eso. Se los voy a mostrar nuevamente. Para que nos etiqueten, lo compartan, porque es completamente gratis. Ah, este punto se llama biotch. Está súper de moda entre las que tejen, sobre todo las que están tejiendo desde Ravelry. Se puede hacer en plano y en circular, pero yo lo voy a enseñar a tejer en circular. Y con este diseño van a aprender aumentos, van a aprender disminuciones hacia izquierda y derecha. Más disminuciones, ¿cierto? Y van a aprender la disminución triple. ¿Dónde estás? A ver, a ver si la veo. Aquí está la disminución triple. Ahí queda. Así que aprendiendo a tejer esto paso a paso, van a después poder tejer cualquier patrón que esté escrito con técnica brioche. Ya sea redondo o plano. Así que las espero. Recuerden, son 40 gramos de cada color. Es lana de K o de 200 metros en 100 gramos. Eso. Que estén bien. Chao. 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 Chao.